Uno, dos, tres, uno Que te vaya bien, que te vaya bien Que te vaya mi muchacho, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Que te vaya bien, muchacho, que te vaya bien Por aquí vas contra el agua, por debajo que te quita Deje de pasar cuando te da la mujer que te quita Que te vaya bien, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Por aquí vas contra el amor, por debajo que te quita Deje de pasar cuando te quita Deje de pasar cuando te quita Que te vaya bien, que te vaya bien Que te vaya bien, muchacho, que te vaya bien Que te quita mañana, que te vaya bien Que te vaya bien, muchacho, que te quita Que te vaya bien, muchacho, que te vaya bien Oba, que te vaya bien, muchacho, que te vaya bien que te vaya bien, 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 que te vaya bien. que la misma sepa vuelve a retoñar que la misma sepa vuelve a retoñar que se quema el monte lo que va que la misma sepa vuelve a retoñar que la misma sepa vuelve a retoñar mira que si alguien pregunta dile que te mande yo que la misma sepa vuelve a retoñar que la misma sepa vuelve a retoñar porque la gente lo quiere y por eso uno nos ayuda y hay un que nos ayuda a uno, una va gracias y el puyereño es que voy a cantar Colombia tiene la paz Colombia tiene la paz Colombia no quiere nadie Colombia quiere la paz Colombia no quiere nadie 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es la identidad El colorido de los albuyerengue, no a una danza albuyerengue, es ridículo. Vestirle colores pasteles es cambiar su identidad, su esencia. El colorido de los albuyerengue, no a una danza albuyerengue, no a una danza albuyerengue, es ridículo. El colorido de los albuyerengue, es un producto en Colombia, es Colombia, que por su comida toda va para recoprir Colombia y el mundo. Así, los voy a pasar para un único color hueco, o menos, no hay nada, no hay nada, un color hueco, pero de la nariz. De la nariz. Ahí va la banda. ¡Bornos! 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 ¡Gracias! 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 Guillaurendi viene de Guilla porque eso era lo que eso era lo que significaba para los europeos cuando los negros africanos en su rato de ocio entre comillas pesaban buena percusión ellos cogían sus palos y hacían sus tambores y en verdad pin, 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 pin y entonces salían de sus mayorías y les decía que se fueran con su bullereque con su bullereque, ahí nace la palabra bullereque, de bulla Martín Martín que tiene 93 años cumplió, voy a cumplir 94 el 30 de enero y me lo voy a anunciar ¿quién es el señor a cantar? y me lo voy a anunciar el 30 de enero como 100 y 100 ¿quién es el señor a cantar? ¿quién es el señor a cantar? mi mamá me hablaba de guante y mi papá guante cantaba bullereque cantaba bullereque ¿y qué más además de bullereque? ¿cumbia o qué más? para allá, cumbia de ejemplo a la cumbia la cumbia para que quede las velas en la cabeza la boquea de rojo la cumbia por eso lo volví a hacer y yo le agarré con ella le hacía la boquilla le dije yo en la cara que lo tenía después más a cambio me quedaba y me quedaba y me quedaba cuando me quedaba me quedaba pero no voy no voy y vine aquí con mi hijo de la de 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 me quedaba me quedaba y me quedaba mi papá y ya la tiene blanco para que la de río esas mujeres que si cantaban si cantaban de ellos mi caos ¿dónde nació? ¿dónde nació? ¿dónde nació? ¿dónde nació? está viviendo el turno yo estuve crecía y ya la tiene blanco 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 Música Música Yo soy la Miranda Molina En mi tierra y fuera de ella No hay cosa que se me ponga Que no me saca con ella Báilalo 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 Se llamaba Samuel Miranda y Ana María Molina Nacida en María la Baja y mi padre Repelón Atlántico ¿Qué le gusta más, cantar o bailar? Yo bailaba de todo, es que la pierna no me deja Pero yo le voy a incustar y le salto por donde podía Porque decido de eso Me gusta mucho el bullerenque Me gusta el seispeto Si se sabe más este, tú sí enseño Canta otro Música 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 la Axel Buirente no es campesina porque el africano llegó traído por el español y lo dejó a la orilla del mar si yo decía desde la Guajira hasta Urabá ahí estamos los negros africanos el Caribe colombiano y no es ritual desde el momento en que llegó a América perdió la esencia de la ritualidad yo empecé mi intervención diciendo que en el África se le interpretaban los momentos más incidentales de la mujer que fue la primera temática ahí es un ritual después llegan ellos y empiezan a cantar todos los problemas que sufrieron en el barco las violaciones de las negras que no dice la historia si, por los bandidos esos españoles si, como los tiraban al agua los que se estaban muriendo, los enfermos ellos le cantan eso perdió la temática la temática y ahora le estamos cantando mire el nombre de los bulleren que se llama exactamente la escoba para barrer la cucaracha el aventolaje el aventolaje mire aquí a los mirones la escoba para barrer en la cocada en la cocada aquí a los mirones a los milones a la de la gusola a la de la gusola a la de la gusola a 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 la gusola nos matamos hermanos con hermanos en el pueblo por los amigos ¿cómo se llama ella? mi mamá se llamaba Gregoya Bello ¿y era cantadora? era cantadora, sí señor ¿y cómo le aprendió? pues yo cuando levanté ya los tenía yo vio como me gustó el arte yo me metí tamborero, tamborero los negros vienen llorando y lloran de sufrimiento ¿por qué están esclavizados? ay tamborero, tamborero 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 Lo que me antecedieron, si sabemos de pronto los jóvenes que están acá, qué es lo que están haciendo, las transformaciones que han sufrido, porque sencillamente un coreógrafo se le da por decir que eso es guillerengue coreográfico. Entonces es cuestión de manejar esos aspectos. Lo otro es que desafortunadamente en nuestras poblaciones, cuando hablamos de guillerengue, nos referimos automáticamente en el manejo del billete para financiar el festival, no como identidad cultural. Y eso realmente tenemos que decirlo porque así lo sentimos. ¿Dónde estará la Martínez? ¿Dónde estará la Martínez? Que la llamo y nos responde. Se ha ido por otra tierra, o se habrá cambiado el nombre. Se habrá ido por otra tierra, o se habrá cambiado el nombre. A mi nombre está en Sexto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!